Cuba Información The New York Times, el diario por excelencia en Estados Unidos y uno de los de mayor difusión en el mundo, fue un importante factor de influencia al acompañar y apoyar la política de diálogo hacia Cuba del presidente Barack Obama. En estos días este rotativo ha publicado cinco artículos en torno al 60 aniversario de la Revolución Cubana, en una sección que, asegura, reúne a escritores, intelectuales, artistas, protagonistas, disidentes y partidarios de la Revolución. ¿Sí? ¿De verdad The New York Times ha dado espacio a partidarios de la Revolución Cubana? Veamos en qué consiste esta supuesta pluralidad. Tenemos un artículo del nicaragüense Sergio Ramírez que asegura que Cuba, Nicaragua y Venezuela encarnan dictaduras militares que violentan los derechos humanos. Otro en términos similares de la bloguera contrarrevolucionaria Joanny Sánchez. Además, un texto del escritor Leonardo Padura sobre emigración y exilio políticamente indefinido. Un cuarto del periodista John Lee Anderson que, entre otras perlas, propone a Cuba replantearse su relación con Venezuela y Nicaragua para garantizar las necesarias transiciones políticas en dichos países. El quinto trabajo es un curioso reportaje. Se titula Lo que podemos aprender del sistema de salud de Cuba. Recoge opiniones expertas como la de Paul Farmer, de la organización Partners in Health, que asegura que Cuba es ejemplo por su concepto de atención médica para todos, o la de Girl Read, de la revista Medicsy Review, que aboga por reconocer la red nacional de atención primaria que Cuba ha construido en los vecindarios de todo el país. Según el reportaje, Cuba registra excelentes resultados en la salud como una tasa de mortalidad infantil menor a la de Estados Unidos y concluye que la isla tiene el Medicare para todos que muchos estadounidenses anhelan. Todo muy positivo, pero incluso para esto, para confirmar lo que desde hace años asegura la Organización Mundial de la Salud, The New York Times se ve en la obligación de lanzar dardos fuera de contexto contra Cuba, un país, leemos, con un régimen opresor y una economía disfuncional, donde su pueblo sobrevive sin un voto efectivo y sin el derecho a hablar de política con libertad y cuya cooperación internacional es un negocio lucrativo. Conclusión, The New York Times sigue vendiéndonos pluralidad, mientras sigue poniendo una mordaza a quienes en la isla y también en Estados Unidos apoyan a la Revolución Cubana. Como estrategia, prioriza las condenas menos viscerales a Cuba e inserta incluso ciertos reconocimientos. Es implacable, eso sí, con Venezuela, para cuya caída aboga por la traición de la Habana. Es el papel que juega hoy, en relación a Cuba, el brazo mediático progresista del imperialismo del siglo XXI. ¡Gracias!